Hace tres meses que los efectos del huracán Matthew se sintieron en pedernales, no obstante, los problemas que esto generó siguen en su mismo lugar, según nos reporta Junior Félix. Las huellas de los efectos del huracán Matthew están presentes. El puerto de Cabo Rojo, las piedras y algunas protecciones rotas, mientras que de la Armada Dominicana, las olas golpearon tan fuerte que desprendieron las maderas y la estación de combustible. La playa del pueblo, que sus costas eran de arenas blancas, el cambio a piedra es evidente y los pescadores sufren las consecuencias. Y otra cosa también, las lanchas siempre están rompiendo, ¿me entiendes? Mucho gasto con las lanchas, las embarcaciones nomás paran rotas, porque cada vez que las jalan, las piedras las rompen y nadie viene a sacar una piedra ahí. Porque cuando no tenemos la playa sucia, tenemos una comisión, una brigada, hasta los niños de los liceos de aquí recogiendo basura en la playa. Y ahora cuando más sucia la tenemos, nadie viene a limpiar la playa. Las autoridades han sido tímidas en el restablecimiento de ambos lugares. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.